Hola, soy Roberto Fabiano y te vamos a contar qué vamos a hacer en Obras Públicas junto a Carlos Sávila. Vamos a mejorar la planta depuradora e instalar plantas modulares. Vamos a desarrollar un plan de acceso a la tierra para futuras construcciones. Vamos a trabajar en seguridad vial, equipando en ruta urbana, ciudad y desarrollo de movilidad sostenible. Vamos a crear nuevos espacios verdes. Tenemos propuestas, tenemos equipo, el cambio es ahora. Carlos Sávila, Intendente. Lista 132. El cambio es ahora.